Buenas noches a todos, ¿cómo están? Pero quieren lo más fuerte, ¿cómo están? Ah, qué bonito. Bueno, pues quiero darles oficialmente la bienvenida a esta serie de conciertos que hoy termina. Que fue el día de ayer y de hoy, llamados Matiz. Son unos conciertos hechos con muchísimo cariño y con muchísimo amor de parte de todos los alumnos. Y de nuestra querida y amada directora Irma Rubín, para la cual pido un aplauso enorme. Ahí está. Y antes de comenzar con todo lo que se viene, quiero pedirles a todos desde aquí adelante, hasta los que están allá arriba, que sí los alcanzamos a ver desde acá, que vamos a dejar allá afuera todo lo malo. ¿Qué si la renta? ¿Qué si la tanda? ¿Qué si el gas? Todo eso vamos a dejarlo allá afuera, para que esta noche podamos sentir los matices de la vida en cada uno de nosotros y disfrutarla al 100%. ¡Quiero oír bien fuerte un grito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!